Si me estoy buscando, cabrón, me espero que las bestias de los especiales de cabrón. Si puedo pasar para mi tanto, todos mis hermanitos, tío. Ais de los Ángeles y Ruiz y del Norte, en cruces y cruces como en el cruce. Se está hablando morche, sacando las vanas de los bloques. No encuentras donde ponte, vio la vida en callejones, hay nombres debajo de nombres. A mí mi perpetuidad saluda, saluda, no sé lo que se factura, se factura. Ahora me jura, yo no tengo dudas, y bajo a la calle me la deja apura. Y subo en el bancho, no me jura, de la vuelta hasta el puerto, de patrán hasta el pelo. De las pistas al centro, de torrentias al pueblo, de show, para con ese metro. Cállate por visitos, nos entrenando el momento. Si me de los congénate de la derecha y quiera, va a encerro, la que a los dos, vestidos de la costa. No, 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 siguen escuchando, no le mando a Dios. Y mi pro sigue dando vueltas y buscándose. No, 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 no. Fumo tan legras para alta presa, suelto batas para que hagas pesa. Se llevan a galles estrechas, reones y viernes letras vaporesas. Y platan con la cadena de plata brillante. Y maldados de mi plata fuman plata en el barbe. Y a los dos, sin turn de punter, del fuleval surboy. Subboys en un club, ganan sus vols. Los pueblos son los rotos, hacen vitos y dicen que los locos saben que fotos de mí es un busboy. Y hoy nos digan pluki. Yo soy de Valencia. Desde adena, un pluki. Y yo soy de Valencia. A gustarse en la calle, dando de vuelta. A quizás la de noche en laernas una sierda. ¡Gracias!